A ver, mensaje importante que pido que difundáis. Granada. La población de Granada quiere dos hospitales completos, con carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas, y la base de negociación de las carteras de servicios debe de partir de los mínimos de carteras de cada uno de los centros previos a este maravilloso proceso de fusión. Por lo menos, para que me entendáis, el clínico tiene que tener lo mínimo que tenía, que era mucho. Esto es innegociable. ¿Por qué? Porque esto es lo que queremos todos. Todos. Todo el cinturón metropolitano. Toda la ciudad de Granada. Todos los partidos políticos y, sobre todo, la gente. Eso es lo que va a pelear Granada. Aquellos granadinos, ¿eh?, que por algún interés, comodidad, falta de solidaridad, intereses ocultos, manifestaros, por favor, que sepamos la gente que está bajo el hilo de Martín Blanco. ¡Oh! Yes, Martín White. Martín White. Tengo aquí unos datos que me acaban de pasar interesantes, Martín White. Miraros, esto es la compra de medicamentos, de un medicamento que se llama Darbepoetín, unas jeringas de eritropoyetina, ¿no? Bueno, pues, cuando estaba el señor Martín Blanco y compañía, Martín White, es que el coste en el Virgen de las Nieves del mismo medicamento valía mucho más caros que en el hospital clínico. ¡Oh! ¿Esto por qué? ¡Ah! Ellos sabrán. O sea, ¿qué hacíais con ese dinero de más? Además, fijaros también que esa misma empresa que le vendía este medicamento, o esa empresa farmacéutica, financiaba proyectos en fundaciones que crearon esta gente del SAS. ¡Oh! Bueno, que investigue la gente. Hay que denunciar, Leche. Mirad, toda aquella gente que veis regularidades, ¿eh? Efectivamente tenéis que denunciarlas. Porque en esta historia de estos años atrás, había gente, ¿eh? Médicos con un par que lo han denunciado. Y han salido condenados. Pero, ¿dónde están esos condenados? Más arriba. Porque los que no denunciáis, y que tenéis tanto miedo, y que decís que le tenéis ahora miedo a Spiriman, ¿me tenéis miedo a mí? ¿A este loco? ¡Oh! Por Dios. Si soy un pedacito de pan. Esa gente tenéis la obligación de denunciar. Porque vosotros también estáis cometiendo un delito al no denunciar. Eso que coste ahí. Y quiero hacer alusión a algo que dijo una compañera mía ayer en la reunión que tuvieron gente de la plataforma de trabajadores del hospital con los distintos partidos políticos y el señor alcalde. Que hacía alusión a nuestra nueva gerente. Una persona que dice que no tiene experiencia en la gestión. Intimísima amiga de Martin White. Esa señora la ponen a resolver un problema tan gordo como es el que estamos viviendo en Granada. Y hoy voy a contar dos casos que me han llegado que me indignan. Y sobre todo ha dirigido a los traumatólogos. Que yo sé que estáis muy a gusto. Y que son unos pedazos de profesionales. Pero ya es que ya me han llegado creo que ha sido tres o cuatro. El último de un conocido. Que llegue con su hijo. Al hospital del PTS. Con una muñeca partida. Y que no se le pueda atender. Y habiendo allí traumatólogos. Que antes en el clínico eran los que operaban a los niños. Que lo tengan que mandar a otro hospital. Compañero, eso como se come. Por favor. Vamos ya a arreglar esto. Y sí. A la gente que me va poniendo a parir. Qué fácil sería. Que se ponga él de gerente. Mira, soluciones os estamos dando miles. Lo que pasa es que no os interesa. Como habéis comido tanto dinero. Con tanta obra. Echaz para arriba, para abajo, para esto, para lo otro y tal. Como tenéis que asumir vuestra responsabilidad y explicarlo. Es a lo que estamos esperando. Así que. Seguimos. Innegociable. Dos hospitales completos. De ahí no nos bajamos. Y si no. Pronto saldremos otra vez a la calle. Que es lo que os parece que os gusta. Pero haceremos más ruido. Yeah. Vamos granar. Yeah.